Noticias S.I.N. Buenas noches, bienvenidos a Noticias S.I.N. y mucho más. Qué honor nos acompaña esta hora. Soy Neiro Biviloria. Y Gineken con tres. Un placer informarles. Iniciamos de inmediato porque tras anunciar la disposición de nuevas camas al sistema hospitalario, las autoridades sanitarias reconocieron este miércoles que hay presión en al menos dos centros pediátricos del Gran Santo Domingo ante el brote de dengue. Ya en lo que va a nueve años, han registrado más de catorce mil casos y trece defunciones por la enfermedad. Gabriela Andújar nos acompaña en vivo desde el Hospital Santo Socorro. Adelante, Gabriela, cuéntanos. Por la cantidad de pacientes con síntomas de dengue que abarrotan este lugar, además, los pacientes con otras patologías tienen que esperar por horas la disponibilidad de camas quienes empiezan a recibir atenciones en sillones. Así relatan los parientes de los niños afectados en este centro de salud que aseguran tardan hasta más de diez horas en ser atendidos. Con todas las horas, ella vino como a las tres, a las cuatro de la tarde y a las ocho de la mañana llegó a mi casa. Porque facturé a las cinco de la tarde desde la una y me ingresaron ya en la madrugada. Este, me lo ingresaron, me lo tienen en una silla, o sea, nos tienen en una silla, sentado, me lo medican intravenosa y por nebulización, pero no es que me le dan una asistencia constante al niño. Si no van, lo medican, se desaparecen cinco, seis, siete, ocho, diez horas. Desde los pequeños afectados, tanto de dengue como de otras enfermedades que asisten a este hospital, explican que el personal médico hace lo posible por atenderlos, pero es que no dan abasto por lo que claman a las autoridades sanitarias, además de habilitar espacios para camas que envíen más personal a los centros de salud con alta demanda. Escuchemos. Y diariamente estamos confirmando cuáles son y ese es el porcentaje que sale. Y eso ayuda a seguir los casos reales. Hemos establecido un cerco, un cerco en los lugares donde el mapa de calor indica que se han evidenciado más contagios, pues lo tratamos como si fuera un tema de este tipo. Las fumigaciones, los insumos y de hoy a mañana entra la nueva unidad de cuidado intensivo del Marcelino Vélez que aportará unas siete camas nuevas al sistema. Del día de ayer, ocho de la mañana a ocho de la mañana de hoy, se ingresaron 100 pacientes. En el día de ayer, se ingresaron en el mismo periodo de tiempo, 111. Si nosotros no eliminamos la costumbre de almacenar aguas de forma indebida, vamos a seguir con el problema por mucho tiempo más. Hemos establecido un cerco, un cerco en los lugares donde el mapa de calor indica que se han evidenciado más contagios, pues lo tratamos como si fuera un tema de este tipo. Las fumigaciones, los insumos... Temprano, las autoridades sanitarias especificaron que a nivel nacional al menos 315 pacientes se encuentran ingresados con síntomas de la enfermedad y que han hecho cercos epidemiológicos para impactar en las zonas más afectadas con las brigadas y los operativos de salud. Indicaron además que para aliviar la saturación de pacientes con síntomas de dengue en las emergencias pediátricas, en los próximos días agregarán al menos 50 camas al nuevo hospital que está próximo a este, a Lugo Mendoza, y a la nueva unidad de cuidados intensivos que funcionará en el Marcelino Vélez, que aportará unas 7 camas. Sobre esta información, nuestra compañera Jaycee Capellán nos tiene una historia completa a las 10 de la noche en nuestra emisión estelar. Por el momento es todo lo que tengo, chicas. Yo retorno con ustedes al set de noticias.